¿Ha visto sandías? No. Sí, no, no he visto. Estamos en agosto, no es tiempo. Nosotros las encontramos. Es raro, pero hoy día hay de todo aquí. Me sorprende, lo esperaba en octubre. Es raro, es raro. Y por muy extraño que le parezca, en pleno invierno ya comenzó la temporada de sandías. Sí, porque se adelantó con las calores. El impacto climático en Perú, las calores son súper fuertes. Son sorpresas para la época, porque como estamos en periodo de invierno, igual están llegando los melones, que esa semana no tiene, pero esa semana ya empezó a llegar las sandías. Son las primeras primerísimas adelantadas a su temporada habitual, tanto así que el dueño de una de las fruterías donde las venden, las llevará de regalo de cumpleaños. Hermana, esperamos que te diga la novedad, la sandía. Son peruanas, no hay tantos locales, aún que las ofrecen. Nosotros las encontramos en Lo Valledor y La Vega. En general no son tan grandes y para que se haga una idea, manzanas, sandía y el sabor. A usted, pero en la sandía, vamos a probar esta exquisita, este joven, a ver. A ver, a ver, a ver. Un manjano, un manjano. ¿Cómo está? Sabroso, sabroso. Esta exquisita, dulcecita y jugosa, mire cómo tengo la mano. ¿Cómo estás? Llego hasta el dueño. Con esa onda de calor, la gente está llevando mucho. Ya he comprado ya. Ah, ya compró. Los nietos están, pero fascinados en la casa. Pero un antojo así, obvio. Me gusta la sandía y como dice que es la primera del año, sí que la vamos a probarla con la familia en la casa. Amor, ¿cuánto te salió esta? Como seis mil. Ahí está el pero. Como hay pocas, su precio está algo elevado. El kilo va desde los mil setecientos pesos. Cuatro mil seis treinta sale. ¿Ya? Son casi tres kilos. Dos kilos siete veinte. Quienes las venden nos comentan que no deberían dejar de llegarles y que cada vez habrán más. Ellos creen que en septiembre estará repleto de sandías, peruanas, brasileñas y ya un poco después las favoritas, las de Paine. Por el momento, si tiene ese antojo y puede pagarlas, ¿por qué no?